Hola a todos, yo soy Neo y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en TGN en Español. Hoy hablaremos de un juego reciente que ha causado mucho ruido entre los fanáticos de Capcom. Se trata de Devil May Cry Definitive Edition. Recientemente fue lanzada al mercado la nueva versión del polémico DMC. Un juego que ya era bueno, pero ahora ha sido mejorado. Algunos lo odiaron, pero muchos otros quedaron contentos con el resultado. Probablemente tienen dudas sobre adquirirlo. Es por eso que hemos hecho este video en el que les damos 5 razones para que le den una oportunidad y jueguen Devil May Cry Definitive Edition. Este es un aspecto un poco subjetivo, pero tenía que incluirlo en la lista. Me refiero al soundtrack del juego. Aunque la percepción de este puede variar entre cada jugador, para mí es uno de los elementos más fuertes y mejor adaptados del juego. Cada combo, ataque y movimiento se ve acompañado de una sorprendente pieza musical. Además, cada melodía se siente viva y realmente transmite los sentimientos del protagonista de ese momento. Capcom hizo un excelente trabajo al elegir a los autores de estas piezas. Nunca se sienten fuera de lugar. Los gráficos mejorados son una belleza. Este es el elemento principal de esta nueva versión, ya que ahora Devil May Cry correrá a 1080p y 60 cuadros por segundo. Si ustedes probaron hace algunos años la versión de PlayStation 3 o Xbox 360, quedarán fascinados. Capcom hizo un excelente trabajo al explorar las capacidades tecnológicas de las consolas de la generación actual. De hecho, después de probar este juego, preferiría que las compañías y estudios dediquen más recursos a lograr que sus juegos alcancen los 60 cuadros por segundo, en lugar de preocuparse por las texturas hiperrealistas. La experiencia de estos cuadros por segundo es mucho más fluida y satisfactoria. Devil May Cry Definitive Edition viene recargado con nuevos modos de juego. Si querían expandir las horas de juego, esta es la opción perfecta para hacerlo. Esta edición ahora incluye nuevos modos como el Turbo, en el que todo está acelerado en un 20%. También será posible probar el modo Hardcore, en el que muchos de los movimientos, combos y ataques enemigos han sido balanceados y son más apegados a la trilogía original. Por supuesto, también está el Must Style Mode, en donde deben alcanzar ciertos rankings para completar un nivel. O si desean un verdadero reto, pueden probar el modo Gods Must Die, con enemigos más fuertes, no podrán utilizar objetos y un sistema de calificación bastante estricto. El juego tiene todo para los amantes de la vieja escuela y los juegos difíciles. No se preocupen por el contenido descargable. DMC Definitive Edition incluye todo lo que ya fue lanzado en la primera versión del juego. Ahora habrá más horas de contenido, reto y diversión. Podrán jugar como Vergil, el hermano de Dante, y vestirlos como ustedes prefieran con todas las skins incluidas, también para sus armas. Una verdadera oferta por un precio bastante justo. El punto más importante de esta versión es el gameplay. Si ya lo jugaron, no podrán negarlo. Pero si nunca han tenido la oportunidad de probar el juego, esta es la ocasión perfecta para hacerlo. Combos impresionantes, rápidos y extravagantes. Una historia sólida y personajes bastante especiales. Todo lo que cualquier amante de los hack and slash desearía. Además, vienen con gráficos mejorados por lo que nunca dejarán de sorprenderse, aun cuando estén a mitad de la batalla. Capcom hizo un excelente trabajo con esta nueva versión del juego. Una gran recomendación con la que pueden explotar un poco sus consolas de la actual generación. ¿Ya lo jugaron? ¿Qué otra cosa les sorprendió del juego? Dejen sus opiniones en los comentarios. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de TGR en Español. ¡Suscríbete al canal!